¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo el video mensual de los productos favoritos del momento y pues en esta ocasión voy a estar metiendo, ya saben, como siempre de todo, un poquito de cuerpo, maquillaje, cabello y esas cosas. Así que bueno, pues espero que les guste y vamos a comenzar. Y bueno chicas, pues como ya saben, yo siempre empiezo por el rostro, por el maquillaje y todas esas cosas porque me gusta mucho. Y hace un mes les había comentado algo acerca de la crema de abón, pero ¿qué creen? Que ya se me terminó. Entonces me recordé que hace como dos meses fui a un evento de abón y me dieron como unas cositas y la verdad es que no, no las había utilizado como se debería. Y estuve checando más o menos lo que me estuvieron mandando y así. Y encontré esta cremita de aquí que ustedes pueden ver que es Anil Perfect Skin de la marca de abón de la línea Anil. Se supone que esta es como para pieles más jóvenes. Y dice crema gel facial acabado mate para piel mixta y grasa. Entonces la estuve probando porque cuando se me terminó dije ¿y ahora qué voy a hacer? Y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Me gusta horrores, de verdad. El olor de la crema me encanta. Es un aroma perfumado riquísimo. El empaque también me gusta muchísimo porque es muy rosa. Y bueno pues me gusta mucho también que así como lo dice, después de que te la terminas de aplicar, no te deja absolutamente ni siquiera un gramo de sensación graciosa. Es todo así como súper mate, súper seco, se absorbe rapidísimo. Entonces eso me gusta mucho. Y que aparte siento que hace un poquito la función esta como de primer. O sea no es así como te tape los poros, pero sí ayuda un poquito a alisar la textura de la piel. Así que eso me gustó muchísimo. Y bueno pues otro de los productos que estuve utilizando como una loca completamente fue la base de maquillaje. De hecho en varios de los videos que estuve subiendo en este mes me preguntaban así como que oye que base de maquillaje estás usando y así. Y la base de maquillaje que he utilizado es esta. Ahora quiero decirles que el tono 235 me quedó súper bien, pero sinceramente es un subtono rosa. Entonces ustedes saben que ese es un problema porque a pesar de que no es así como todo rosa, sí te deja la apariencia, no sé, a lo mejor y como no nos gusta, ¿no? A lo mejor hay gente de la que le gusta, a la que no, pero a mí no me gustó. Entonces yo les había contado de que hace tiempo compré la... Bueno, la 230 que fue la que estuve utilizando y en estas ofertas compré el 260. Entonces lo que hice fue mezclar ambas bases que eran las dos con un subtono amarillo y esa fue la que me quedó. Así que es esta, la mezclé en un botecito y la otra pues ya la tiré porque ya se quedó así sin nada. Se quedó con un poco de producto, me la terminé y la tiré. Entonces esta me gusta muchísimo. Lo único malo es que nunca encontré mi tono real, mi tono adecuado a mi piel, pero de todas maneras me gusta muchísimo todo, la duración, la cobertura, el acabado, porque a pesar de que no es un acabado ultra mate, sí me gustan porque queda un poco más natural y muy como profesional. O sea, la base de maquillaje no pensaría uno que es mucho más económica de lo que se ve el acabado. Entonces esta me gustó bastante. Ahora, como parte de la rutina que estoy implementando, he hecho dos cambios diferentes que han incorporado maquillaje o productos favoritos a mi rutina y uno es este, que es el fijador de maquillaje. Les he hablado infinidad de veces, pero les subí una historia y creo que mi maquillaje se me veía muy bonito, pero como dos chicas o tres me estuvieron preguntando que por qué se me veía tan bonito, tan pulido el maquillaje. Y es porque al finalizar toda mi rutina de maquillaje, he estado aplicando este fijador de la marca Diamond Beauty. Este lo pueden aplicar al principio, antes de maquillarse o al final. Pero sinceramente no le veo como mucho chiste aplicarlo al principio, entonces solamente lo aplico al final y el acabado está hermoso. O sea, a mí me gusta mucho este y también me gusta mucho el de MAC, pero, o sea, para el diario no es como que utilizo mucho el de MAC. Entonces este me gusta bastante para estarlo utilizando y los resultados son casi idénticos. Entonces este está mucho más económico y hay tres aromas diferentes, pero el que a mí me gusta más es el de moras. Y otra de las cosas que he implementado bastante en mi rutina es la técnica del baking. Hasta se vino el polvo. Este, y para lo cual he estado utilizando este polvo de Air Spoon. Este polvo, ¿por qué he utilizado exactamente este polvo? Porque tiene muchísimo producto, así como para decir, no te lo vas a acabar en toda tu vida. Entonces, por eso fue que dije, a ver, no, o sea, tengo que utilizarlo y como que en el afán de acabármelo, pues me empecé a poner así como baking y lo aplico en la zona de las ojeras, en la nariz, en estas partes de acá. La verdad es que me encanta muchísimo el acabado y me dicen, oye Liz, es que te dura mucho el maquillaje. Sí es cierto, pero también es muy cierto que te dura mil veces más con la técnica del baking. Yo lo que hago es que me lo aplico, me lo dejo unos 10, 15 minutos y posteriormente retiro excesos y no tengo problemas de que quede muy blanca ni nada de eso. Entonces, por eso me gusta mucho este polvo. Ahora, ¿en qué tienda lo compré? Yo les voy a dejar el link de la tienda donde lo compré y también de otra tienda que yo he comprado y es confiable y que también lo pueden conseguir ahí. Pero el precio creo que rondó como los 300 y cacho de pesos. Entonces, aún así es barato porque el acodo es muy bueno y dura muchísimo tiempo. Bueno, como uno de los productos que podríamos decir maquillaje es este polvo de Color Trend en el tono Golden Caramel. Este es el tono más oscuro, de hecho a mí no me queda, pero como ya saben, llevo años, siglos y siglos queriendo terminar este contorno de Wet n Wild que de verdad no estoy segura si me lo voy a terminar algún día. El caso es que a veces cuando yo me aplico mi contorno me queda bastante oscuro y entonces me cuesta un poco de trabajo difuminarlo. Entonces lo que hago es que primero aplico con la brocha el contorno y posteriormente agarro un poco de este polvo que es facial pero que es mucho menos pigmentado y con eso me ayudo a difuminarlo y queda muy bonito. Queda mucho más natural, como que se difumina mucho mejor. Entonces, no sé, a mí la verdad es que me ha encantado y ahorita estaba viendo los catálogos de la campaña que siguen y estos polvos vienen como creo que $30 pesos no estoy muy segura $30 o $20 pesos entonces me voy a comprar como cuatro me voy a comprar otros dos de estos que son así oscuros y me voy a comprar dos de los que son de mi tono porque aún así me gusta mucho también para sellar mi maquillaje del diario. Como labiales les voy a mostrar dos labiales diferentes el primero es el que traigo el día de hoy porque yo estoy segura de que me van a estar preguntando qué labial traigo y que se me ve muy bonito muchísimas gracias a todas las que se toman la moleste de escribirme y primero les muestro el tono o sea si ustedes se pueden dar cuenta aquí se ve mucho más chillante de lo que se ve en los labios y es de Maybelline de los Super Stay Matte Ink de hecho de este he estado utilizando tres tonos bastante pero el que más como que sobresale de los tonos que normalmente utilizo es este y es el tono 30 Romantic este no hay día que lo he sacado de mi bolsa porque me encanta el tono solo que a veces me cuesta un poco de trabajo porque siento que son tonos que se notan mucho y si de por sí hay algunas personas así como que creen cada quien su punto de vista que me maquillo mucho siento que se ve así como que todavía mucho más entonces prefiero así como que dejarlo solamente o para ocasiones especiales o para cuando hago videos pero me gusta bastante este tono de labial y otro labial que estoy utilizando mucho que literalmente lo saqué de mi bolsa porque lo usé mucho es este de la marca Milani en el tono 11 Precious este tono está divino antes había estado utilizando el Lovet que fue el primero de Milani que conseguí pero ese sentía que me quedaba más oscuro así como más tirándole a café y no es que no me guste pero tampoco me encanta entonces este es el que realmente yo logré visualizar que es así como que el nude super ultra perfecto es como una mezcla entre nude café rosa muy muy bonito y es por eso que salen mis favoritos la verdad es que estoy pensando de hecho que le voy a pedir a Marlene otros dos porque este yo siento que va a ser el primerísimo que me voy a acabar de Milani les voy a dejar también el link aquí abajito en la caja de información de donde consigo la marca Milani porque el siguiente producto también es de Milani pues sí ese también me gustó mucho pero mejor les platico de luego y de hecho este vamos con Marlene les voy a dejar sus links en la caja de información pero siendo sincera tenemos un asunto pendiente con ustedes ella y yo y me voy a poner de acuerdo ahorita de hecho la voy a escribir porque ya habíamos quedado hace unas semanas pero he tenido así como muchas cosas y han dado como loca para todos lados entonces me voy a poner bien de acuerdo y ya luego les contaré así que les recomiendo que vayan y le manden de una vez solicitud a Instagram a Facebook y todo eso para que ya cuando soltemos la sorpresa pues no les caiga y a la hora quieran estar haciendo todo y bueno pues como siguiente producto que les tengo que mostrar es este rímel de la marca Javive este no es el que estoy utilizando el día de hoy de hecho ahorita traigo uno de Too Faced no de Too Faced sí de Too Faced y no me gustó tanto porque sí me ayudó como a alargar las pestañas pero un problema grande es que me las bajó entonces y aparte como que no se ve muy intenso se ve así como las pestañas muy naturales así como que el labial le está ahorita como lo que se nota más pero este miren es este labial y este labial este rímel y lo que me gusta mucho de este rímel es que precisamente ayuda a que se note muchísimo más la tonalidad negra en las pestañas y eso saben que a mí me gusta bastante la verdad es que a mí sí me gusta que se noten así puede ser que alguien no pero a mí sí me gusta y bueno como parte de los productos de cabello tengo que mostrarles sí o sí los productos de la marca de Yuya de la nueva línea que sacó de Sedal que son estos de aquí les voy a dejar en la caja de información y no tiene mucho que subir el video del review de los productos del cabello y yo sé que quisiera que se los enseñara pero están en el baño y miren o sea miren qué bonito se ve mi cabello la verdad es que estoy así como por eso se los muestro porque estoy así como que un poco obsesionada diciendo así como no puedo creer realmente que un producto tan económico me deje un acabado así tan padre y me ha pasado ahorita que hay algunos días que no me da tiempo como de plancharme el cabello y así me voy a las prisas y aún así se ha quedado como como sin frizz o sea no lacio obviamente pero sin frizz y eso sí con mucho brillo así como ustedes lo pueden ver ahorita me preguntaron que qué tinte traía traigo un tono como castaño medio frío cenizo algo así porque son así como tonalidades verdes que ahorita no se ven tan verdes por el rojo que traía pero este sí más o menos es el tono que traigo y por último quiero mostrarles de cuerpo este perfume que es de la marca dior es el yador creo que es yador de dior ajá de hecho aquí traigo su tapa porque la traigo en la bolsa lo traigo diario diario porque diario me lo pongo y ahí ustedes pueden ver ya lo que le he bajado no es ni tanto y realmente que siento que cada que me lo he hecho así como que como que me baño en el perfume pero es que me encanta así súper apestar a perfume y de hecho me dura muchísimo por ejemplo me puedo poner hoy esta blusa y en tres días vuelvo a encontrar para meterla a lavar o así y todavía sigue oliendo bastante el perfume y este es el único de los únicos perfumes junto con el de Jafra y otros pocos que realmente noto que se queda ahí el olor o sea no se va ni se difumina ni se saben o sea como que se queda ahí impregnado en la ropa y eso a mí me fascina muchísimo entonces pues sí chicas esos han sido los productos favoritos que les tengo para esta ocasión espero que el video les haya gustado ya saben que si tienen alguna duda pregunta sugerencia todo pues lo pueden dejar aquí abajo en la caja de comentarios ya saben que yo las quiero mucho les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video bye